Ocampo contra dice a Petro. Mal momento de economía en Colombia no se debe solo a las tasas de interés. El ex ministro de Hacienda José Antonio Campo habló de la postura del presidente Petro sobre las tasas de interés y la economía de Colombia. El ex ministro del gobierno Petro José Antonio Campo se refirió a los más recientes datos de la economía de Colombia. El ex funcionario contradijo al presidente Petro y advirtió que el muy bajo ritmo de reactivación no se debe solo a las altas tasas de interés en Colombia. El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta X aseguró que su administración evitó cualquier posibilidad de recesión, incluso cuando hay restricciones fuertes sobre el comportamiento de la productividad nacional. Según Ocampo, la economía de Colombia evidentemente le escapó a riesgo de recesión, pero no hay los números y el comportamiento esperado para lo que puede llegar a pasar con la reactivación. Y aseguró, el gobierno del presidente Petro debería centrarse en estructurar un plan en pro de mejorar las oportunidades para sectores importantes como el de la construcción. Puntualmente, sobre la tesis del presidente Petro de que las tasas de interés en Colombia tienen la culpa de algunos malos resultados de la economía, el ex ministro Campo aseguró, en entrevista con la OLEU, que las exportaciones cayeron durante el primer trimestre del año, pero fue por la baja de los precios de los productos básicos, como por ejemplo la baja de la tasa del café. Hay otros elementos que no son culpa de las tasas de interés. ¿Tasas de interés golpean la economía de Colombia como dice Petro? Esto responde el ex ministro Campo. Sin embargo, explicó el ex ministro de Hacienda que están dadas las condiciones para que el banco de la República de Colombia sea más laxo y consciente de que se necesitan tasas de interés más bajas para incentivar al consumo, lo que podría mejorar las expectativas del país. Según Ocampo, la economía de Colombia podría llegar a terminar con un crecimiento del orden del 1,5% al cierre del 2024 y mantener una tendencia importante de fortalecimiento durante el 2025. Mientras tanto, el gobierno del presidente Petro dijo que, en la medida en que las tasas de interés no bajen, el trabajo que puede hacer el Ejecutivo para mejorar las expectativas de la economía de Colombia podría quedar diezmal. Sobre lo que el ex ministro Campo también entregó algunas recomendaciones. Un clima de menor polarización política y cumplimiento de las reglas institucionales del país serían positivas. No se pueden cambiar las vigencias futuras porque esos son compromisos que tiene el gobierno. Si se incumple con vigencias futuras, se hace un desincentivo enorme a nuevos proyectos de inversión privada en infraestructura. Concluyó Ocampo.